Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a preparar esta riquísima receta. Esto es un soufflé de limón y coco. Una receta súper fácil y deliciosa. Queda súper suave, es una textura entre una torta y un quesillo más o menos. Lo primero que voy a hacer es lavar el limón y lo voy a rayar tratando de no rayar la parte blanca, por supuesto, para que no esté amargo. Y lo voy a reservar. Recuerda que la cantidad exacta de los ingredientes los consigues en la descripción del video y cualquier duda deja los comentarios y con gusto te voy a responder. Ahora necesitamos el jugo de un limón. Lo voy a pesar para que tengan la cantidad exacta, porque el sabor de este postre quedó estupendo y entonces siempre puede variar dependiendo del tamaño del limón. Quiero que tengan la cantidad exacta. Y aquí la van a ver. Esta receta es súper súper fácil de hacer y muy rápida. De verdad que me encantó. Yo les coloqué 45 mililitros de jugo de limón. Aquí dice 46. Sí, no me equivoco. Pero para tener algo más exacto 45, ya que eso no va a variar mucho. Ahora lo que voy a hacer es colocar en un bol las claras con una pizca de sal y esto lo voy a batir hasta obtener el punto de nieve. Y luego lo voy a reservar para continuar con el resto de la preparación. Como les dije al principio, queda súper rico porque es una mezcla entre quesillo y torta. Me gustó mucho esta receta. Voy a reservar las claras y ahora desconecté la batidora por supuesto. Voy a lavar y a tratar de organizar un poco esto. Voy a agregar este polvo de hornear en la harina de una vez, ya que es poquita cantidad. Mezclo. Y ahora en este otro bol voy a agregar las yemas. Un poco de la ralladura de limón. Lo voy a comenzar a mezclar. Voy a agregar el azúcar. Sigo mezclando. 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 Ahora voy a agregar el jugo de limón. Mezclando. 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 Ahora es el turno del coco rallado. Voy a limpiar ahora un poco las paredes del bol. Saben que eso siempre es muy importante. Para que se integren bien todos los ingredientes. en su cantidad exacta vamos a hacer esto rápidamente y ahora voy a agregar la harina de trigo aproximadamente la mitad es lo que voy a agregar ahorita sigo batiendo y ahora voy a agregar leche le estoy agregando prácticamente la mitad de lo que tengo en este vaso agrego harina pero no le agregué este resto de leche que está aquí porque me parece que está demasiado líquida la mezcla entonces lo que hice fue agregar toda la harina que tengo allí y no agregué más leche por supuesto ustedes tienen la cantidad exacta en la descripción del video por eso quedó una consistencia entre torta y quesillo que me gustó mucho yo dije tan líquido no lo voy a dejar porque capaz que sale un desastre y de verdad quedó perfecto así así que confíen en la receta y prepárenla que está espectacular ya por último lo que vamos a hacer es agregar aquí estas claras a punto de nieve y lo que vamos a hacer es mezclarlas de forma envolvente con mucha paciencia hasta que se integren muy bien y ya la receta está prácticamente lista para ir al horno ya les voy a mostrar fíjense cómo va quedando yo en este caso voy a utilizar un pyrex el cual ya está engrasado y aquí voy a agregar toda la mezcla que va a ir al horno a baño de María por lo cual necesito una bandeja más grande para colocar este pyrex lo voy a colocar en esta bandeja lo voy a tapar con papel de aluminio y voy a agregar ahora en la bandeja agua caliente como cuando hacemos el quesillo con mucho cuidado voy a retirar esto también agrego el agua y lo voy a llevar ahora al horno a 180 grados por aproximadamente una hora recuerda que el tiempo puede variar dependiendo de cada horno mientras tanto el resto de la ralladura de limón lo voy a mezclar con azúcar y coco ya esto es a tu gusto no tengo medida exacta lo mezclo muy bien y al salir el soufflé del horno que ya esté tibio no tan caliente le voy a agregar esta mezcla y ella se va a ir derritiendo el azúcar puedes también agregar solo ralladura de limón agregar solo coco rallado ya esto es opcional y es a tu gusto puedes dejarlo sin agregarle nada también ya esta receta está lista para servir y disfrutar muchísimas gracias por estar aquí en mi canal y que tengas un feliz día ya estamos aquí en mi canal ya está listo ¡Chicos! está listo 6 5 6 6 8 8